Sintonizando en el Pacífico, los patrones del Vallenar Ay, tú eres muy bonita, eres mi linda estrella Y lo dice mi compadre Javi Guisari Tú eres muy bonita, eres mi linda estrella Me tiene enloquecido con su cara tan bella Me tiene enloquecido con su cara tan bella Ay, mi amor, cuánto te quiero A Dios siempre le pido que te pueda tener A Dios siempre le pido que te pueda tener Y darte ese cariño que mereces tener Ser para ti solito y no fallece usted Contigo me quiero quedar, contigo quiero ser feliz Contigo me quiero quedar, contigo quiero ser feliz La llave de mi corazón se la quiero entregar a ti La llave de mi corazón seguro que va a ser para ti Buah, mis compadres Andrés Orchismos y Aroldo Sol Ustedes echa un pie Espálgala, ahí el salgo conquista Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!